un resumen de la psicología de la religión dentro de las distintas ramas que existen en la disciplina de la psicología se conoce con el nombre de psicología de la religión a la materia que a través de distintos métodos e investigaciones busca entender el elemento religioso presente en el humano es decir el cómo y el por qué el hombre se relaciona con el hecho religioso sin embargo puede que esta definición deba ser un poco ampliada para su propio entendimiento en ese sentido será necesario referir igualmente que algunos autores definen la psicología de la religión como la rama de la psicología que busca entender cómo se relaciona el humano con la religión pero desde su aspecto psicológico es decir qué carencias o propiedades impulsan al hombre relacionarse con este hecho así como las regiones emociones que se conmueven en la propia experiencia religiosa no obstante la psicología de la religión no busca entender sólo el comportamiento la vivencia del hombre ante el ritual o la doctrina religiosa que practica sino ante su fe misma y él cómo experimenta las experiencias trascendentales de la vida y la muerte al analizarlas o relacionarse con ellas desde su esquema de creencias en otras palabras cómo reacciona psicológicamente el hombre ante una realidad o entidad superior a él y que la mayoría de veces escapa a su propio entendimiento en este sentido la psicología de la religión también buscaría analizar desde un punto de vista psicológico el asunto de la fe sin embargo dentro de esta rama de la psicología también existen corrientes que más allá del análisis objetivo de la religión como hecho a estudiar por la psicología entienden la religión directamente como un hecho patológico propio del ser humano en este sentido quienes conciben así el hecho religioso buscan encontrar relaciones entre ciertas personalidades y el comportamiento que el individuo tiene frente a la religión así como las creencias de este y sus rituales en un ámbito más sociológico la psicología de la religión también se interesa por estudiar las distintas manifestaciones religiosas que existen en las culturas tanto las tradicionales como las emergentes